Luego de que culminara con éxito una temporada más del fútbol arena en Saltillo, donde por cierto el equipo Puma resultó campeón, ya arrancó la pretemporada de cala al nuevo torneo que iniciará el próximo 6 de agosto, con juegos de scrimmish entre los 18 equipos registrados hasta el momento. Boxer cayó por pizarra de 6-0 ante Guerreros, Cocodrilos y Steel Dogs brindaron un gran partido donde Cocodrilos se llevó la victoria por 22-8 y Tejanos venció a Legionarios 2 puntos por cero. También se dio a conocer la convocatoria para equipos nuevos que deseen participar, ya que ahora habrá dos grupos, dos campeones y un campeón de campeones para darle mejor realce al torneo. Este próximo fin de semana habrá seis juegos de exhibición y se invita a disfrutar de los partidos en punto de las 6.30 de la tarde en las canchas del Eurosoccer. El 23 de julio habrá también un festival de fútbol americano llamado Tazón del Norte, donde participarán Monclova, Torreón, Monterrey y Saltillo con un selectivo cada uno, esto en el Estadio Olímpico. Con imágenes e información para RCG Deportes, David Fuentes.